Música Ahí tenemos al pajarito bailando las fichas de baile Ahí está, ahí está Sergio Basilsa, pobreño Dale, 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 dale Música Donate, dale, 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 dale Música Y seguida usted trabaja Babbands Domingo no trabajo A mí me Councilloro en la casa descansando y me vengo para la Plaza Libertad Saluditos de la casa 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 Saluditos de la casa